Bueno, siguen asesinando los policías. 8 y 8 de la mañana salimos de estudios para contactarnos con nuestra compañera Adriana Peralta que se encuentra, me parece, en vía a la costa a propósito de secuestros que existen acá en la ciudad. Que nos cuente, nos relate cuáles fueron los hechos, el contexto y qué es lo que ha pasado a esta hora de la mañana. 8 y 8, mi querida Adriana, buenos días. De igual manera para ti, José Luis, queridos televidentes. En efecto, me encuentro aquí en la entrada de Chongón, al pie de un rancho donde sucedió todo la madrugada de hoy. Acaba de llegar un carro de la Policía Nacional con algunos elementos de la institución y hay un hombre allí adentro. No sé si se trata de la persona que fue rescatada. Es lo que queremos averiguar en estos instantes. Pero les relato cómo ocurrió. La madrugada de hoy llegaron hasta este punto algunos individuos utilizando prendas similares a las de la Policía Nacional. Estaban fuertemente armados y entraron para amedrentar al propietario del rancho. Al parecer, según versiones preliminares, exigían la devolución de un dinero y de sustancias sujetas a fiscalización, aparentemente. De allí que se lo llevaron y a la altura de la vía perimetral, aproximadamente por el panteón metropolitano, la víctima logra huir, aprovechando el momento en que estos individuos se detuvieron y estaban sacándose las prendas para despistar a las autoridades. Pero en ese momento, según se detalla, hasta ahora, pues esta persona, el hombre, logró huir a bordo de la camioneta en la que se trasladaba. Y fue interceptada la camioneta por otros elementos de la Policía Nacional y le receptaron la versión al ciudadano y ahí detalló todo. Posteriormente, ya a través de las unidades especializadas, lograron ubicar a dos de los presuntos implicados, en este caso, a quienes les encontraron un fusil. Entonces, tenemos como evidencias hasta ahora, esa arma larga, el vehículo retenido y, por supuesto, de vital importancia, el relato de la víctima. Aquí, dentro de la propiedad, se conoce que dejaron maniatadas a dos féminas. Una de ellas sería la conviviente de este hombre que se encuentra en estado de gestación, quien posteriormente fue valorada por un médico. Ahora, traen a este señor que está ingresando en estos momentos, cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Puede ser que se trate de la víctima, porque parece que tenía una bata médica y estaba resguardado por varios policías. Pero, sin embargo, no nos han dejado ingresar porque se encuentran realizando algunas tareas investigativas, justamente lo que se quiere investigar en estos momentos. Y determinar, esclarecer el móvil de este hecho y, por supuesto, tratar de verificar todos los rincones del rancho para ver si no hay alguna sustancia escondida o, de pronto, algún dinero. Esto partiendo del relato, como les decía, la versión preliminar de la víctima. Hay muchas aristas que tienen que ser esclarecidas por parte de las fuerzas del orden y todavía en estos momentos se están realizando varias inspecciones en esta propiedad. Se conoce que dentro de pocos minutos también el oficial a cargo de este distrito va a dar declaraciones para poder tener certezas en torno a este caso. Pero es lo que se ha registrado y lo que podemos comentarles a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. Que la policía todavía continúa aquí en el rancho y no están claras las hipótesis. Sin embargo, exactamente, gracias por el aporte también a mi compañero camarógrafo, como yo digo, son nuestros ojos porque ellos están en todo. Y me ha dicho que sí, en efecto, este hombre tenía una bata, así que podría tratarse de la víctima. Es la información a esta hora de la mañana, más noticias con ustedes y permanecemos atentos al desarrollo del caso. Y también queremos conversar con el oficial de la policía para que nos pueda dar más detalles.